Hola gente, estamos en la granja de San Ildefonso, estamos en el Palacio Real, y estamos dando la bienvenida desde sus jardines. Si queréis conocer todo este conjunto histórico con nosotros, solo tenéis que acompañarnos, así que empezamos. Bueno gente, pues ya hemos llegado a la granja de San Ildefonso, después de un montón de kilómetros. Pues sí, una decena, ¿no? Sí, 10, 11 kilómetros. Sí, por aquí. Hemos aparcado aquí, que hay un área que está muy chulo, todo muy nuevo, y vamos a hacer nuestra primera vuelta de reconocimiento. Pues sí, vamos a ver un poco lo que es la granja de San Ildefonso Pueblo, y mañana tenemos visita a lo que es el Palacio Real. Está muy chulo, o sea que ya os pondremos algún vídeo así guapo. Pues nada, acompañarnos en esta nueva aventura con los gomis. Bueno, pues aquí vamos a dormir esta noche, que yo creo que vamos a dormir súper tranquilos. Pues estamos solitos aquí, y nada, estamos justo en el pueblo que está aquí la entrada. Y vamos a dudar adentro porque hace un frío ya. Pues venga, hasta mañana. Buenos días. Buenos días a todos y a todas. Pues nada, ya estamos aquí preparados, que hayamos desayunado. Y nos vamos a visitar el Palacio de los Jardines. Sí, aquí el Palacio Real de la Granja. Y también visitaremos un poco las instalaciones de la fábrica del vidrio. Y bueno, vamos a callejear también un poco por lo que es la época en la que se construyó el palacio. Y nada, y para la gente que decía que íbamos a asarnos de calor. De calor, nada. Frío, a ver, frío, frío tampoco. Pero se agradece la chaquetita o un jersey, se agradece. Que hoy es el primer día que nos hemos despertado por debajo de los 10 grados. Sí, además se hacía hasta un poco de fresco aquí dentro. Sí. No, a ver, estamos viendo que cada día que pasa va bajando la temperatura. O sea, que no sé. Supongo que remontará algo, que ahora estamos en pleno verano o a lo mejor circunstancial. Ya lo iremos contando en este bloque y en los siguientes, en esta ruta que estamos haciendo. Por Castilla. Y nada, pues ahora ya nos vamos para allí, que tenemos ahora a las 11 y os contamos como a todos. Pues sí, seguirnos que vais a ver seguramente unas imágenes súper chulas. Y así conocéis entre, bueno, conocemos entre todos el palacio. Porque en Instagram hicimos una encuesta el día que lo visitamos. Y vimos que uno de cada cuatro lo conocía. Es decir, tres de cada cuatro no conocía el palacio de la granja. Ah, pues mira, pues es una oportunidad de conocerlo junto a los gumis. Además está aquí al lado de Segovia. O sea, que si un día venís a Segovia, lo tenéis aquí al lado. 10 minutos en coches. Hemos tardado un cuarto de la noto caravana y coches son 10 minutos. Por nada, vamos para allí. Ahora, vámonos. Pues aquí estamos ya en la entrada a lo que es el barrio de la... Donde está el palacio de la granja, el palacio real. Estamos justo en la puerta de la reina. Y al final del todo, en el número 17, tenemos el palacio real. Y el 16, todos los jardines del palacio real. Que, bueno, como podemos ver, es prácticamente la mitad de lo que fue todo el barrio. Vamos a pasar por la puerta de la reina, subir por todas las calles, callejeando por todo el barrio, llegar al palacio y después de la salida bajaremos hasta la salida a la puerta de Segovia. Vamos a conocer ya todo el barrio. Vamos a conocer ya todo el barrio. Vamos a conocer ya todo el barrio. Gracias por ver el video 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 Ya Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video